Sábado 22 de septiembre del 2012 Juventud y gobierno locales payasquinos Conviene por muchas razones colocar en los planes de gobierno de los 11 municipios de la provincia de Payasca el tema de la juventud En este sentido, conviene formular un proyecto debidamente planificado Dicho proyecto debe estar dirigido a jóvenes organizados y no organizados de los 11 distritos payasquinos que pretendan asumir un adecuado ejercicio ciudadano con actitudes democráticas participativas con capacidad de réplica en los espacios donde se desenvuelven asumiendo una conducta responsable El proyecto fijará como objetivo promover la participación activa de los y las jóvenes en los espacios de participación ciudadana De igual manera, fortalecer sus capacidades y de sus organizaciones que aún se encuentran en pleno proceso de formación Conviene por tanto brindarles herramientas que contribuyan a su desarrollo personal organizacional y social con actitudes participativas, críticas, propositivas, concertadoras, tolerantes responsables y asertivas contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia En resumen, podrían señalar que el gobierno local debe liderar los procesos para ello es necesario contar con herramientas a utilizar claridad de los roles en las instancias de decisión y propiciar los mecanismos legales para ello Para el cumplimiento de estos retos son imprescindibles dos condiciones la voluntad política y la sostenibilidad técnica De esta forma, podemos lograr una mejora estratégica y el desarrollo de los jóvenes en la provincia de Payasca Esperamos que así sea